Informado ya cómo está esto, el día jueves también estuvimos en el hospital de Guadualito en la inauguración de la unidad de diálisis, una unidad de diálisis que tiene este dispuesto en menos de 30 las personas que están acudiendo a hacerse de modiálisis en esta zona. Esas personas han tenido que ser trasladadas a San Cristóbal durante todo ese tiempo, incluso ahorita todavía los están trasladando porque había algunos ajustes que hacer en esta unidad que ya está, por cierto, si no aclararon, tienen el prólogo, tienen médicos y tienen todo un personal capacitado para atender, porque por allí comenzaron a decir que sí que la tienen el prólogo, que no pueden entrar a funcionar. No, hubo un problema de una certificación que no había llegado y no quisimos pues arrancar plenamente sin la certificación y eso tiene que estar resuelto esta misma semana. Pero ya la unidad está operativa, está aprobada, está equipada con equipos de alta tecnología, con equipos de alta tecnología. Aquí es bueno hacer la historia y yo lo dije el día de la inauguración. Ustedes saben que esto lo comentó el alcalde José Alvarado, el alcalde municipal. Y bueno, dentro del mismo despego que tenemos nosotros a veces de resolver los problemas, nos metemos a resolver un problema sin tener la experticia. Entonces cuando comenzamos aparece lo que cabe de eso y nos dicen todas las orientaciones. Entonces creyó que era una cosa sencilla y realmente es una actividad compleja porque requiere una serie de equipos, una serie de condiciones físicas. Pero luego se interesó y se incorporó el Instituto Venezuelo de los Seguros Sociales, la Gobernación, es decir, todo el sistema, todo el Gobierno Nacional y allí tenemos la unidad de diario. Mientras tanto, se han tomado las predicciones. Inicialmente, recién llegado yo aquí, asigné un autobús a través de la alcaldía digital para que transnabara esta gente. El autobús dejó de cumplir esas funciones y lo tenían por allá abandonado, arrumado, accidentado. Entonces yo lo recuperé. Por cierto, que salieron diciendo que yo le había quitado, no, no, yo le había quitado el autobús en los agentes que estaban. No, la gente tenía el autobús que yo se lo había dado. Lo que pasa es que dejó de prestar las funciones, pero yo antes de hacer eso hice una coordinación con el Presidente del Segundo Social. Por cierto, ahí están unas imágenes y nos entregó un autobús con aire acondicionado, con lampa para personas con discapacidad. Un autobús que baja, que desciende para que la gente pueda, este, abordarlo. Y con este autobús que le estado prestando ahí, ahí podemos ver la imagen de un hermoso autobús, allí con eso le hemos podido estar, le hemos podido seguir prestando el servicio de traslado a los pacientes. Bueno, esta unidad tiene la característica de, 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 de ocupar menos tiempo en el proceso de diálisis de la gente. Estuvimos allí, bueno, vamos a darle la palabra a la doctora María Hernández en el pormenal, que también nos puede hablar de esto, de la recuperación que estamos haciendo de instalaciones hospitalarias. Por cierto, que una de las cosas que me plantearon ayer al hospital era la necesidad de enfermedad y ya tomamos la decisión y ya tiene que tener el procedimiento para se rehabilitar en el hospital de Guadalupe. Bueno, buenos días, gobernador. Gracias por invitarme a este programa. Pues sí, como estoy viendo, ha dicho desde el año 2011 que ha estado trabajando en todo lo que es el área de infraestructura hospitalaria, en el marco de la mejora de lo que es la calidad de vida de la pureña. Hay que recordar que son 28 pacientes que se realizaban en San Cristóbal y actualmente con toda la atención de calidad se van a comenzar a realizar, a purificar su sangre allí mismo en Guadalupe con todas las, todas las atenciones para eso en conjunto con el Ministerio de Salud y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Bueno, María María, aparte de eso, ya vimos algún logro. Nosotros hace unos meses estuvimos con el Presidente de los Seguros Sociales inaugurando la unidad de diálisis aquí en Viruaca. Nos hacía falta la de Guadalupe, que siempre fue una solicitud a veces que yo iba para allá, la angustia de esta gente. De la gente que parece esto y que necesita cada cierto tiempo purificar la sangre, tiene que instalarse en una maquinaria, por cierto que es una hora menos de las otras máquinas, como estas son máquinas mucho más modernas. Pero nosotros hemos seguido avanzando también en otros programas que llevamos adelante, el programa de neurocirugía. El fin de semana también hubo una serie, hubo la atención de 195 niños, o sea, el área ortopédica. Y allí determinaron que hay deficientes que van a ser intervenidos y van a ser intervenidos durante las próximas semanas. Es decir, traemos cada día mayores servicios, la atención a públicos específicos que normalmente hay que llevar a centros privados a su intervención. Bueno, háblanos un poco de esto. El jornado de ortopédia pediátrica es una jornada que se está realizando desde el año pasado con apoyo de médicos que se vienen de Caracas. Es una gran cantidad de niños con receptos ortopédicos que se atienden allí, de todos los municipios, porque hay que destacar que estos 195 niños que se atendieron vienen desde Guadualito, Loza, Mantecal, Pedro Camejo y nuestros municipios centrales. Son 17 niños con receptos más que todo de pie que innovados, que es muy frecuente en nuestra región. Ellos se van a operar el día 16 de marzo totalmente coordinados en las instalaciones del hospital con apoyo de personal, de nuestro mismo personal del Estado. Son niños que se evitan su traslado hacia la ciudad de Caracas y que se evita también que sean operados en instituciones privadas. En este caso hay que destacar que toda la atención que se brindan totalmente gratuito y la colaboración de los médicos también lo hacen.